Comenzó en Nueva York la feria de autos más importantes del país. En este evento se presentan los últimos modelos de vehículos, o último, en la tecnología al volante. Así que vamos rapidito con Claudio Espina, que está con todo lo que hay en el mercado. Adelante, Claudio. Mari, y este es el lugar en donde muchos por un par de horas pueden hacer sus sueños realidad. Aquí hay una exhibición de más de mil automóviles, con lo último en tecnología, innovación, seguridad y, por supuesto, economía. Al ver los autos que muchos quisieran tener, las caras de felicidad, de sorpresa, se hacen notar en esta gran exhibición. Mira cómo estoy. La verdad es sorprendente. Vete a tus carros. Emocionado. La verdad, nunca he venido la primera vez que vengo y me encantó. Como él, miles de asistentes llegan a esta feria internacional, Auto Show, que desde 1949 deleita a los amantes de los autos. Las marcas de automóviles más importantes del mundo hacen alarde de lo mejor de sus creaciones. Carros clásicos, futuristas y los vehículos más rápidos y poderosos. Estar a la vista de todos en el Jacob Jevitt Center en Nueva York. Es para todos los gustos y para todos los precios. Así es como centenares de personas llegaron a este primer día de feria, sorprendiéndose con los vehículos más exóticos del mundo, como también con los precios y los avances de los autos más comunes. Está lindo el carro. A dar una vuelta. Y metemos en la discoteca. Y después de tener una buena experiencia, los sueños van sobre ruedas. Después, despacito, despacito, me voy a ir montando en este automóvil eléctrico del futuro. Vamos a ver si me dejan dar un paseo. A donde me lleve, voy. Me despido, Mari, sigo contigo en el estudio. Muchísimas gracias por tu informe. Y esta feria estará abierta al público hasta el próximo 28 de abril, así que aún están a tiempo de ver estos últimos modelos. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.